Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. El otro día, viendo en la televisión una película, un telefilm normalito, en una obra de arte normalito, entretenido, había una amiga que le decía a otra, le decía, hombre o mujer, bienvenida a la realidad. Se refería a que esta amiga a la que le decía eso había encontrado un segundo trabajo creo que era en una pizzería, ya tenía otro trabajo y había encontrado otro trabajo porque ella se quejaba que con el trabajo primero no podía conseguir las cosas que ella quería en ese momento. Lo que creo que era pues eso, lo que normalmente la gente a esa edad quiere, tener una casa o alquilarse un piso o dar una entrada en un banco para comprar su piso, es todo este tipo de cosas, ¿no? O comprarse la ropa o etcétera, independizarse de los padres. La amiga, cuando ésta le dice que había conseguido, ya tengo un segundo trabajo, mira, fui a tal sitio y me han cogido, me han cogido a este sitio, a este sitio voy de tal a tal hora y al otro de tal hora. Y la amiga le dice, le suelta así, bienvenida a la realidad. En el contexto de la película lo que le quería decir era que ésta que había encontrado el trabajo había vivido durante, a pesar de que era bastante joven, 26 años o por ahí, si no recuerdo mal, había vivido en la utopía y que de pronto había tenido que bajar a la realidad y tener un segundo trabajo y que eso estaba muy bien, que hubiera bajado la realidad para poder acceder a esas cosas que ella quería. Miren, el ejemplo de esta chica nos sirve para hacer una breve reflexión. Mucha gente, mucha gente, lo que quiere de nosotros es que seamos esclavos. Sí, esclavos, esclavos del siglo XXI, pero esclavos. ¿Un esclavo qué? Aquel que está al servicio de otra persona, al servicio de su señor, al servicio de su amo, que le obedece, que entra dentro de sus planes y los cumple, y que él no tiene voluntad propia, ni pensamiento propio, ni deseos propios, sino que todo está, toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta y un día tras otro está al servicio de su amo y señora. Obedece sus órdenes, es sumiso, es bueno, es complaciente, es serviciar y entonces su amo está, que se le cae la baba, de contento porque aquel siervo, aquel esclavo que tiene, es un esclavo ideal. Son los esclavos que los señores y los amos quieren. Esclavos ideales. Bueno, pues en este mundo, amigos, hay muchos amos, hay muchos amos, ojo con los amos, porque andan por ahí, al acecho, para convertirte en un esclavo. Y te pueden convertir en un esclavo como esta chica. Fíjese que esta chica, pues era una chica que quería progresar, quería, ella estaba, si no recuerdo mal, estaba estudiando una, no sé si había acabado o estaba a punto de acabar, una carrera, o sea, que era una chica que no había perdido el tiempo, pero la otra, que ya era una esclava, por lo que se ve, perfecta, quería, fíjese como los esclavos quieren convertir a los demás también en esclavos, y entonces, como yo ya soy esclavo, los argumentos le salen perfectos. Bienvenida a la realidad, ya tiene tus trabajos, ahora sí que estás bien, ahora sí que vas a ser feliz, ahora puedes, ya no puedes vivir, ya no puedes vivir, estás desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, para poder sobrevivir y poder comer y poder tener una habitación, y entonces eso es bienvenida a la realidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lleven ustedes cuidado. Yo sé, porque no soy, espero, creo que no soy ningún idiota, que necesitamos en esta sociedad en la que vivimos, en esta organización, que es una de las miles de organizaciones posibles que podían haber de este mundo, y es bastante, bastante mala, pues necesitamos trabajar para tener, por lo menos la mayoría de la gente, pero, ojo, porque sin que usted se dé cuenta, le van a convertir en un esclavo o en un esclavo, y usted no se va a dar ni cuenta, cuando se venga a dar cuenta, usted tendrá 30, 40 años, mirará hacia atrás y dirá, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho de aquellos deseos que yo tenía? ¿Qué he hecho de aquel proyecto que yo llevaba adentro? ¿Qué he hecho de aquello que me entusiasmaba, que me hacía vibrar, que me hacía sentirme feliz, que me apasionaba, que me hacía llorar de alegría? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y entonces usted, si es un poco inteligente, y espero que lo sea, dirá, ah, es que hice esto, y ahí di un paso para convertirme en un esclavo, y luego hice esto, y di otro paso para convertirme en un esclavo o en un esclavo, hice esto, otro, y me convertí en más esclavo, y claro, va a haber mucha gente, que va a decirle como esta amiga, ¡qué bien! ¡qué bien! ahora sí que estás bien, ahora sí que estás bien, fíjate, ahora podemos tomarnos aquí una cerveza, y tienes dinero para pagar, claro, usted puede sentarse a las nueve de la noche, a tomar una cerveza con esa amiga, después de haber estado doce horas, trabajando como una bestia, para sobrevivir, no para vivir, hay millones, y millones, y cientos, y miles de millones de seres humanos en este mundo, que lo único que hace es luchar, desde que se levantan, hasta que se cuentan, no para vivir, vivir es otra cosa, amigos, vivir es otra cosa, para sobrevivir, para poder pagar la luz esa, para poder pagar el agua, para poder coger el autobús, para poder comprar un kilo de patatas, para poder, pero viven asediados, asediados, es como martirizados por la vida, de acá para allá, corriendo esto, lo otro, tal, bum, 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 es la dialéctica del amo y del esclavo, el esclavo moderno, por lo menos en los países, más avanzado, científica y tecnológicamente, no se mueren de hambre, no, creo que hay, en los países, digamos, por ejemplo, de Europa, más, no se mueren de hambre, hay servicios sociales, pero amigos, una cosa, es no morirse de hambre, y otra cosa, es vivir como esclavo, toda la vida, te van metiendo ahí, y te convierten en una persona dócil, obediente, sin ideas propias, cuando levantan la cabeza, y te dan un toque, tú dices, ahí es que tal, pero hombre, qué idealista eres, qué irreal eres, qué utópico eres, por favor, modérate, sigue siendo esclavo, y serás feliz, no te preocupes, si siendo esclavo estás muy bien, si nosotros te vamos a cuidar, si te vamos a dar trabajo, si nosotros montamos fábricas maravillosas, hace poco, hace poco conocí a una señora, que había trabajado en una fábrica de pollos, donde mataban pollos, un matadero de pollos, bueno, lo que me contó, era insólito, insólito, allí, a no sé cuánto rado de temperatura, bajo cero, con unos trajes que se ponen, que eso es, y trabajando una montonada de horas, en un trabajo de estos de, ¿cómo se llama?, de estos de, que va una cosa detrás de otra, ahora mismo no me sale la palabra, y me decía esta señora, ¿qué, qué, 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 qué ha sido mi vida, qué he hecho de mi vida, trabajando, me he dejado ahí mi juventud, en esa porquería de fábrica de pollos, con esa organización, mientras el dueño, se hacía rico, amigos, va a haber mucha gente, y mucha gente que ya es esclava, porque los hay a millones, y además son felices, y contentos, están a gusto con su esclavitud, claro, es cómodo ser esclavo, es cómodo, porque claro, el esclavo, el esclavo no tiene que pensar, la dinámica del esclavo, es que no tiene que pensar, solamente tiene que hacer caso, de lo que le dice el señor, se le dice, mira, tengo aquí una empresa muy grande y maravillosa, y aquí te voy a pagar un sueldo, vente para acá, que vas a estar muy bien, pero, como entres ahí, como entres en esa dinámica, se acabó el poder tener un deseo propio, se acabó tener un proyecto propio, se acabó de tener una ilusión, que te nace del corazón y del alma, se acabó de hacer algo verdaderamente digno, por este mundo, se acabó, se acabó, se acabó, y entonces ya, tienes la felicidad del esclavo, bienvenido a la felicidad del esclavo, amigo, bienvenido, eres muy feliz, yo te felicito, por haber llegado, a ser un esclavo feliz, no es nada fácil, oye, ser un esclavo feliz, madre mía, ser esclavo, y encima ser feliz, y eso ya, lo más de lo más, eres un tío, una tía, maravillosa, y te lo voy a hacer con una palabra, cojonuda, o cojonudo, vamos, eres ya, ha llegado al sumo de la, ahora bien, si quieres ser un tío, o una tía libre, vas a tener que plantarle cara a mucha gente, vas a tener que plantarle cara a todos esos señores y señores que te quieren, amos, dueños, señores que te quieren convertir, y vas a tener que decirle, no, a mí no me vas a convertir en esclavo, y se puede hacer de muchas maneras, yo, amigos, yo, yo lo he hecho, yo lo he hecho, si yo lo he hecho, ¿por qué ustedes no lo van a hacer? yo, procedo de una familia muy humilde, muy humilde, el otro día, comiendo con un, con una persona, le decía, una frase, de la que yo estoy plenamente orgulloso, le decía, yo, no me he vendido, ni una sola vez, a lo largo de mi vida, y puedo decirlo, así de claro, y así de contundente, yo no he dicho, yo no, conscientemente, no me he vendido, nunca, no le he dicho a un señor, oye, voy a colaborar contigo en este proyecto, pero el proyecto no me gusta, pero, por ser tú esclavito, voy a ayudarte en este proyecto, que es un proyecto que es deshumanizador, no, a lo largo de mi vida, a mí me han propuesto, yo podía ser, si hubiese querido, podía estar trabajando de funcionario público, con un buen sueldo, eso lo pude hacer hace muchos años, y hubiera sido fácil, porque mucha gente que yo conozco, lo hizo, no quise hacerlo, ¿por qué? porque siempre quise ser libre, quise ser libre, eso, es verdad, que me ha hecho trabajar, que me ha hecho pensar, que me ha hecho caminar, pero me ha hecho caminar con la cabeza y la frente alta, alta, entonces, pues, esto, si ustedes quieren ser esclavos, yo les felicito, este vídeo, es para felicitarles, por ser, unos maravillosos, y auténticos esclavos, bienvenidos a la esclavitud, tienen toda su vida, para ser, y progresen ustedes, sean cada vez mejores esclavos, hombre, por favor, no quédense, por lo menos, ya que son esclavos, no sean vulgares esclavos, sean esclavos, pero esclavos de verdad, jodí, por favor, esclavos de primera, esclavos de primera, progresen ustedes, vayan escalando, escalando etapas, que podrán llegar a ser esclavos de, excelente, pueden estar en la excelencia, de la esclavitud, para eso, habrán tenido que vender su alma, sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones, sus deseos, su cuerpo, su tiempo, su espacio, pero, podrán llegar, a la excelencia, de la esclavitud, pues nada más, enhorabuena, hasta pronto, a la excelencia, a la excelencia,